¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con Dani. ¡Hola Dani! ¡Holi! ¡Holi! Y hoy tenemos un nuevo reto y es que tenemos que intentar encontrar diamantes en Minecraft sin tocar el color blanco y cómo no, estamos rodeados de nieve. Pero antes que nada, chicos, tienen que dejar ya mismo su like. Si quieren más retos de este estilo, podemos intentarlo con otros colores. Así que dejen su like ya, ya, ya. A ver si llegamos a los 50.000 likes. ¿Vos decís que llegamos? Eh, 55.000. Bueno, 55.000. Y suscríbanse también tanto a mi canal como a mi Dani. Es el que llega a los 3 millones. ¡Eso! Suscríbanse. Y ahora que ya está todo dicho, Dani, voy a hacer la demostración, ¿ok? Cuando tú quieras. Ok, 3, 2, 1. Ok, y me morí. Bueno, ahora que ya sabemos que funciona, mejor no lo tocamos, ¿no? Bueno, no, mejor no. Así que vamos a intentar, ok, por acá podemos esquivarlo bien. Yo iría de agarrar bloques por las dudas. La nieve se puede romper, pero yo no me fío de romper la nieve que igual te mate. Así que por lo que más... Yo lo hago, pero ten cuidado con el agua que luego te arrastra, ¿eh? Pero el agua no es que tiene el agua. Claro, pero te puede arrastrar hacia la nieve si pican mal. No, 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 porque mira, allá hay un claro. Y hay comida, vos que querías comida, vení, vení por acá. ¿Dónde no hay comida? Allá, cruzando un ríecito. Vamos a agarrar primero la madera, que es lo más importante para poder cruzar. No toques la madera, digo la madera, la nieve. No, eh, alguno denoto que es color marrón, ahí sí que estaríamos en problemas, ¿eh? No lo sé, no puedes agarrar diamantes. No, pero el diamante no es marrón. No, pero tendría, no podrías craftear armas, todo es marrón. No lo podés encontrar en una mina o lo podés encontrar en otros lados. Pero estarías tocándolo. No, el diamante, digo. Ah, eso sí. Lo podés encontrar en un templo o cosas así. A eso me refería. Ok, ¿ves allá? Hay, ah, no, pensé que era comida, pensé que eran, eh, vallas. Oh, sí, gracias, por las vallas. Bueno, pero al menos nos alejamos un poquito de este bioma, ¿entendés? Si no tenemos que estar pensando en que nos podemos... Ahí hay una cueva. Cuidado con el árbol blanco, ¿eh? Yo con la duda no lo toco. ¿Hay una cueva? ¿Dónde? Eso aparece aquí, Evelyn. No te veo. Aquí, Evelyn, estoy chico. Aquí, hola. Ah, hola. Hasta que no me apareces en la cara no me entero nunca, ¿eh? Ok, para, vamos. Para, 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 para. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con... Sí, ya hice una. Cuidado con la... Creo que es de ahorita, porque también tiene blanco. No sé si te mata o no. Capaz no te mata. Pero por las dudas yo no me la acercaría mucho, ¿sabes? Y ahora a preparar nuestras armas de piedra, que es lo que nos falta. ¡Ya tengo! ¿Qué tenés? La armadura de piedra. Armadura de piedra. Muy bien, muy bien. Muy claro, sí, sí. Muy creíble que la armadura de piedra exista en Minecraft. Ok, ya tengo mi pico de piedra. ¿Sabes qué quiero hacer? Agarrar un par de más de arbolitos. Y lo que voy a hacer es ir a la cueva a ver si encontramos algo más. También acá hay carbona, así que la vamos a necesitar para cuando nos metamos en la cueva. Daniel, esto no era una cueva. Bueno, estaba cerca. Mira, te voy a tapar la violita, ¿ves? Así no la tocas. Ok, gracias. Tenés cuidado. ¿A dónde hay que ir ahora? Aquí, ven. Creo que hay una cueva por aquí. Sí, lo mismo dijiste antes. Si tu cueva no era cueva. Hecho creo. A ver. Cuidado. Daniel. Aquí, aquí, Evelyn. ¿Qué es aquí, Evelyn? Cuidado, cuidado. Que no te veo. ¿Aquí hay hierro? ¡Voy, Evelyn, que estoy aquí! Ah, hola. Estabas al lado. Es que no te veía. Ten cuidado con la violita. Sí, sí, sí. Aquí hay hierro. No sabemos si te mata o no, pero por las dudas, ¿viste? Aquí hay hierro. Ok, ya con el hierro, aunque esta cueva sea un poco una cara. ¿Y el carbón? ¡Eh, mi hierro! Ahora es nuestro hierro. Tenemos que hacer, ¿sabes qué? Tenemos que encontrar más piedra para poder hacer un horno. Bueno, así podemos cocinarlo y ya tener al menos el pico para poder agarrar nuestro super diamantito. ¡Ay, mirá! Acá hay más carbón. Ahora estoy picando y estoy encontrando... ¿Sabes lo que no tenemos? ¿Qué? ¡Ay, hierro! ¿En serio? Tengo más, sí. Genial. Es que he hecho una cueva. Es verdad, comida no tenemos nada. Tenemos que ir a la superficie a buscar. A ver si hay una aldea que podamos saquear cerca. No creo, pero bueno, déjame eso. ¡Eve de mi hierro! Ahora es mío también, lamento decírtelo. Bueno, yo me voy a la superficie a ver si podemos encontrar algún lugar, viste, donde no sé sobrevivir. Algo que nos dé comida o algo así. Estoy cuidado con la de orista. La arena, sí. Voy a usar la arena para subir. Tengo tres nada más de arena, así que no voy a subir muy lejos. Pero bueno, hasta la vista. Nos vemos, Daniel. Pero si yo estoy aquí, al lado tuya. Bueno, detalles. Hasta la vista, dice, y estoy aquí. Vamos a buscar a ver si encontramos alguna aldea o algo así cerca. O comida. De lo que sea. Necesito comer. Tengo un recuerdo. ¡Claro que hay nieve! Sí, sí, sí. Ahí te vi. Por eso empecé a gritar. Tipo, ¡Nieve! 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 Le podemos dar con la espadita. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿Pero tienes espada? Sí, de piedra. Ah, yo no. No me hice. No, no vale. Yo no me hice espada. Pará, ahora me lo voy a hacer. ¡Muere! Ya tengo. Tengo pescado. Ok, ya tenemos entonces algo de comida. ¡Ey, yo que tengo! ¿Qué tenemos y qué tenemos? Sí, 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 sí. Lo tuyo es mío y lo mío también es mío. Así que ahora voy a hacer un horno y lo voy a poner para que podamos cocinar nuestras cosas. Un poco de comida. ¿Y sabes qué tengo de miedo? Mi miedo es que se haga de noche. Así que si se hace de noche... ¿Tienes carbón? Sí, ahí lo puse. Vale, pon más. Aquí yo confino el pescadito y ahí el hierrito. Bueno, mitad y mitad. Si se hace de noche y nos atacan los esqueletos, está mal horno. Sí, ¿sabes lo que hacemos? Yo diría que ahora sacamos esto, comamos, o sea, agarremos la comida y que nos vayamos directamente para la cueva. Bueno. A buscar algo, porque si no, al menos en una cueva, no sé por qué, pero me siento un poquito más protegida. ¡Ay, esqueletos! Ten cuidado, eh. Sí, pero no es que... ¡Ay, pollo! ¿Qué? No es blanco. No, yo por la duda no lo tocaría. Que no sabemos exactamente qué es lo que te mata, si solo te matan las cosas cuando las pisas o si tocarlas también. Pero yo por las dudas no me arriesgaría porque ya empezamos el reto, así que no quiero morir. Evelyn, rápido, esto parece prometedor. Vente a la cueva. Vaya ya se hace de noche, así que tampoco nos queda otra opción. Toma, ¿quieres pescadito? Eh, tengo dos pescaditos todavía. Bueno, por más. Y sí, ahora sí agarremos mucho carbón, pero ¿sabes qué? Te diría directo para capas bajas. ¿Sabes qué? Ah, sí, tengo. Tengo una espada, pero es de piedra, pero no importa. Por ahora, mirá, me la voy a dejar así. Tenemos... Vos tenés más hierro, ¿no? Sí. ¿Tenés suficiente como para hacer algo? Porque lo que tiene de bueno es que el hierro es gris. Yo al principio tenía miedo de no poder agarrar hierro, ¿viste? Tengo mucho hierro. Pero el hierro es gris, entonces se puede. Va, igualmente lo que te digo, tampoco sé si no podemos agarrar los ítems blancos. Pero que el hierro es gris. Claro, pero digo, capaz con pollito no pasa nada si lo tocamos. Digo porque hay un pollo acá que nos está viniendo a perseguir. Es el pollo que nos cruzamos antes, ¿no? Maldito pollo. A ver. Nos persigue, nos persigue el pollo. Ten cuidado, ¿eh? A ver si te hace algo. Caí, que hay carbón ahí. Para. No, pero vamos para abajo, mirá. ¡No! No, Dani. Cuidado, ¿eh? Auch, me caí. ¡Hay hierro un montón aquí! No solo hierro. Mirá esto. ¡Ay, tiene una reentrada desde afuera! Esto es lo de amatito. ¡Uy, no, no! Cuidado que hay blanco, ¿eh? Yo estoy picando hierro. Creo que hay cosas blancas acá porque está lo de la amatista, pero para... ¡Pará! Voy a hacer la prueba. Dani. ¿Qué? No lo voy a agarrar. O sea, no lo voy a pisar. Simplemente lo voy a agarrar para ver si morimos o no. Si muero, quiero que me recuerdes como una erobina, ¿ok? Sí. ¡Oh! Te deja agarrar los bloques. Lo que no puedes es pisarlos. ¿Ves? Mirá. Hay algo blanco, ya no lo veo. Acá. Te lo estoy tirando. ¡No, no! Que no te hace nada. Que el tema es no pisarlo. Pero aquí me irá a blanco, ¿verdad? Eh, no. La diorita. Bueno, sí, la diorita. Pero rompela en todo caso y podés pasar, ¿entendés? ¡Ay, un creeper! Acá la calcita. ¿Dónde está? Para. Tengo un montón de hierro. ¿Quieres que me hierro? Ah, bueno. Pero ya sabes lo que diría. Ir abajo. ¿Cómo abajo? Porque quieres... Claro, más abajo. Esta cueva sigue para abajo. ¡Ay, un creeper! Ya, pero... Con arm, con arm... Oh, no, un esqueleto. Oh, un esqueleto. Oh, un creeper. Oh, un creeper. Oh, no, 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 no. Suerte, crack. Ah, explotó. Me explotó en la espalda. Pero lo podemos atacar al esqueleto. Sí, sí, sí. Lo que te digo, no pasa nada así. ¡Pues no lo toques! No pasa nada igual. Porque no... Podés agarrar ítems. Lo que no podés es pisar. ¿Entendés? Ves ahí agarraste hueso que es blanco y no pasó nada. Lo que no podés es pisarlo. Mientras lo agarres, está bien. Así que, por favor, no toques la calcita de esa, abuelo. Como no sé que se llame... No sé, que se llama calcite, se escribe en inglés. Ah, mira, aquí hay otro esqueleto. Por eso es que calcita. A ver, vamos. Cuidado, cuidado. Vamos a darle al esqueleto. No tenemos mucha comida, eh. Así que tampoco podemos... Acá... ¡Evely, detrás tuya! ¡Joder! ¡No! No tenemos mucha comida. Y mira lo que hay. No, Dani, creo que vamos a morir. Pero no por los bichos. No por el blanco, sino por otro bicho. ¡Joder, hay otro! Sí, ahí hay también un creeper bajando y un esqueleto. ¡Pero qué onda! ¡Cuidado, Evely! ¡Cuidado, ven el creeper! ¡Ya está, ya está, ya está! Ok, ok, escóndete, vení. Vení para acá. No, yo lo mato. Bueno, está bien. A tomar por saco. Está bien, vamos a matarlo. Yo solo quería sobrevivir un poquito más. Pero mira, esto baja y hay otro creeper ahí. Yo no me lo puedo creer. ¡Joder, voy yo, Evely! ¿Tenés comida? Sí, un pescadito. Ah, uno. Bueno, estamos al horno. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos que encontrar esos diamantes. No sé en qué capa estamos, pero seguro que no estamos tan bajos. No, Evely. ¡Sí, no! Dani, Dani, ¿tenés el balde? Dame el balde, dame el balde. Ahí está. Cuidado con la de esto, eh. Ahí está, a ver. Ok, tengo el agua, tenemos el balde. Vení con cuidado. Cuidado, eh. Sí, ahí está. Esto baja un montón, eh. Cuidado. Evely, cuidado. Que la está al lado, pero que no me toca. Ok, no, por acá no hay nada. Vení por acá. A ver. ¿Qué onda? Ay, se hace chico esto. ¡Para, para, hay un creeper! ¡Caí un creeper! Ya sé que hay un creeper, pero ¿qué querés que haga? No toques la de ahorita. Que no, que lo único que estoy haciendo es pegándola al creeper, a ver si explota, pero no explota. Un pasito para adelante, María. Uno, dos, tres. Estamos en eso, eh. Tipo, yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Estoy picando la de ahorita por si acaso. Vení, ya estamos bastante abajo. Yo ahora me voy a poner a picar más hierro porque me acabo de dar cuenta de que no tenemos tanto hierro ya, sobre todo con lo que gastamos en el balde. Aunque alguien que yo sé va a usarlo para hacerse una armadura el solito. Pero si yo tengo un montón de hierro. Por eso. Por eso. ¿Por qué no vas a usar? Pero ¿qué te puedo dar? Ah, ah, no sé. Uy, ay, ay, ay. Ay, no sé por una vez que te quiero dar. Cuidado, que va a caer un esqueleto. Lo mato yo. ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Evely, que manda a mí! Casi me mata. Yo lo intenté. ¿Tenés comida? Porque yo no tengo más, eh. Tengo uno. ¿Tenés uno nada más? Estamos al horno. Cometelo vos igual, eh. No, sí, ya me lo ibas a comer, tranquila. Cuidado, eh, cuidado. ¿Qué, qué, qué, qué? Cuidado, porque es que van muy corriendo. No, mira eso. Esta cueva es el lugar de los creepers. Pará, pará, pará. Cuidado, cuidado, cuidado. Que quiero poner el agua porque ahí hay ya lava. Así que estamos bastante abajo. Y así no nos mata el agua, la lava. Porque bastante malo sería intentar sobrevivir a lo blanco y que lo que nos mate sea la lava. Hay oro, hay la pila. ¡Diamante! No. ¿Evely? Sí. Para, para, pon lava aquí. Cuidado, eh. Pon lava. Para, para, para. No vienen los... No, no vienen. Pon lava, para, para, eh. ¿En serio? Sí, joder. Para, pon lava. Mira ahí. Me lo creo porque lo vi. Me lo creo porque lo vi. Cuidado, cuidado. Pero no me lo creo de que no me lo creo. Párate, cuidado, eh. Cuidado. No hay nada blanco. Pará, cuidado, porque no hay blanco, pero sí hay mucha lava. Sí, bueno, pero da igual. De la lava se sobrevive, del blanco no. ¡Ah! No, bueno, la lava también le mata. ¿Qué era madera? ¿Qué era madera? Digo, joder, madre mía, madera, dice. ¿Qué? No sé, no sé. Pará, lo saco yo, lo sacas vos. Tento el honor. ¡Diamante! ¡Sí! ¿No hay cuatro? Opa. Hemos cumplido el reto. Mira, dos y dos. Dos y dos. No me lo puedo creer. Dani, ¿entendés que cumplimos el reto? Pará, cuidado, que hay que ir diorita. Nunca cumplimos el reto. Nunca cumplimos el reto. Evelyn, hay que celebrarlo. ¿En serio? ¿Lo hago? No, no te vas a tirar la lava. No. Si hay que morir, hay que morir bien. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Como no sabemos si la diorita te mata o no y la estuvimos esquivando, pero no lo sabemos. Vamos arriba. Nos tiramos a la cosa. ¿A la nieve? Sí. A la nieve. Vamos, Dani, vamos. ¿Pero cómo voy para arriba? Dani costó salir de esa cueva, pero lo logramos. Ahora es el momento. ¿Pero estás segura? Sí. Bueno, tú primera. ¿Yo primera? Venga. Pero vos vení después, ¿no? Sí, 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 sí. No confío en vos. Que sí. Está bien, voy. ¡Hasta la vista, Jerónimo! Bueno, me arrepentí. ¿Qué? No te vas a tirar, maldita sea. Me dejaste sola en esto. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. La familia. Gracias.